Los hilados que voy a usar desde ahora más en los tutoriales son auspiciados por Oveja Rebelde. El material es lana merino. Aquí les dejo la información de Oveja Rebelde, la pueden contactar por Instagram, en Facebook, por WhatsApp y por su web. No se olviden de decirle que van de parte de tejiendo con Agus. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas van a representar una vareta. Tomamos lazada y dentro del anillo vamos a tejer 20 varetas más para con la primera tener 21 varetas en total. Una vez que tenemos las 21 varetas vamos a tirar de la hebra corta para ajustar el anillo y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena que sería la primera vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo 3 cadenas y esas 3 cadenas van a representar la primer vareta. Tejemos una cadena de separación, tomamos lazada, en el siguiente punto de base tejemos una vareta, tejemos una cadena de separación, en el siguiente punto una vareta, una cadena de separación, en el siguiente punto una vareta, y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es tejer una vareta en cada punto y cada vareta va a estar separada por una cadena. Vamos a volver a tener 21 varetas en total. Llegué al final de la vuelta número 2, lo último que hacemos es tejer una cadena de separación y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena que sería la primera vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 3 tejiendo 3 cadenas que van a representar la primera vareta y ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación. Tomamos lazada, vamos a ir a la siguiente vareta y tejemos una vareta. Repetimos 2 cadenas de separación, una vareta en la siguiente vareta, y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 tejiendo una vareta encima de cada vareta de la vuelta anterior y cada vareta va a estar separada por dos cadenas. Vamos a volver a tener 21 varetas en total. Llegué al final de la vuelta número 3, lo último que hacemos es tejer 2 cadenas y cerrar con punto deslizado en la primera vareta. Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo 3 cadenas que van a representar la primera vareta. Ahora tejemos 3 cadenas de separación, tomamos lana, vamos a ir a la siguiente vareta de base y vamos a tejer una vareta. Tejemos 3 cadenas de separación, en la siguiente vareta tejemos una vareta, 3 cadenas de separación, en la siguiente vareta una vareta, y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 4. Vamos a tejer una vareta en cada vareta y va a estar separada por 3 cadenas. Vamos a volver a tener 21 varetas en total. Llegué al final de la vuelta número 4, lo último que hacemos es tejer 3 cadenas y cerramos con punto deslizado en la primera vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 5 tejiendo 3 cadenas que van a representar la primera vareta. Tomamos lazada y en este arco de 3 cadenas vamos a tejer 3 varetas. Ahora encima de la vareta siguiente tejemos una vareta. En el siguiente arco de 3 cadenas repetimos 3 varetas. En la siguiente vareta, una vareta encima y en el arco repetimos 3 varetas. De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 5. Vamos a tejer 3 varetas en cada arco de 3 cadenas y una vareta encima de la vareta de la vuelta anterior. Llegué al final de la vuelta número 5, lo último que hacemos es cerrar con punto deslizado en la primera vareta. Lo que voy a hacer en la vuelta número 6 es cambiar de color, así que lo que voy a hacer es cortar dejando un sobrante para esconder. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 6 es pinchar en cualquier vareta de la vuelta anterior, pero no en la que están en los arcos, sino en la que tenemos en medio. En esa vareta vamos a pinchar, en cualquiera. Vamos a tomar el color que vamos a usar o si seguimos con el mismo es igual. Hacemos lazada y vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a representar una vareta. Ahora en el mismo punto vamos a tejer una vareta más para tener 2 varetas en total. Vamos a tejer 3 cadenas de separación. Y en el mismo espacio vamos a tejer 2 varetas más. Para formar una vareta, 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas en el mismo punto. Lo que vamos a hacer ahora es tomar lazada, las siguientes 3 varetas las dejamos libres, y en la cuarta vareta vamos a pinchar tejiendo 2 varetas. Tejemos 3 cadenas de separación y 2 varetas en el mismo punto. De esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 6. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 6, cerramos con punto deslizado en la primer vareta, y vamos a cortar dejando un sobrante para esconder. Una vez que escondimos los restantes, ya tenemos nuestro mandala, posa pavas o centro de mesa terminado. Es muy bonito y muy sencillo de hacer. Recuerden que los hilados que utilizo son de oveja rebelde. Toda su información está en la cajita de información. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides comentar, darle un me gusta al video, compártelo y suscríbete al canal, así no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.